Nuestra Universidad Intercultural Indígena de Michoacán estará a partir del día 5 de septiembre trabajando en esta tierra. Tres licenciaturas y una maestría. En Zamora, en septiembre, unos cuantos días, arranca formalmente esta universidad. Con ello, estaremos abriendo esa oportunidad de que muchos hijos de campesinos, de obreros, de familias populares en el municipio de Zamora, aquellos padres con que su situación económica no les permitió darles a sus hijos esa oportunidad de estudios, o de tantos cientos de jóvenes brillantes, jóvenes intelectualmente con una capacidad extraordinaria, que fue cortada esa posibilidad por la falta de recursos económicos de hacerse profesionistas, esta es una oportunidad. no solamente habrá de ser gratuita todos los asuntos de la universidad, sino derivado de la disposición del señor presidente de la República, es de otorgárseles una beca de los 1.800 pesos mensuales, de tal manera que incluso se les basta pagar para que estudien. En verdad, es una situación importantísima para que se aproveche. Quiero públicamente agradecer a Silvano, a nuestro amigo gobernador, que en el tema de educación no nos ha dejado solos. El ayuntamiento le ofrece públicamente al señor rector todas las instalaciones de la administración municipal, auditorios, salones, SEDECOS, unidades deportivas, todo lo que ustedes ocupen, señor rector de Zamora, integrantes de la Dirección Segura Pública, tendrán la oportunidad de estudiar una carrera profesional. Vamos a perfectar la licenciatura en Derecho, licenciatura en Desarrollo Sustentable y una ingeniería innovación. Pero además, como parte de las gestiones de la diputada Pérez y del presidente municipal, que son buenos para la gestión y muy buenos para la comunidad Pérez, me han pedido que traigamos a mí dos grados, de modo que vamos a traer una maestría en innovación para la sostenibilidad energética. Nuestra universidad pertenece a una red de 11 universidades interculturales que hay en el país. Por fortuna, Michoacán tiene una universidad y es completamente gratuita. Cuando digo gratuita, es absolutamente gratuita. No pagan inscripción. Cuando solicitan durante el curso, alguna constancia, algún memorándum, algún otro trámite académico, administrativo, también es gratuito. Muy agradecido, presidente, le tomamos la palabra. Desde luego que la cooperación va a ser financiera, humana y material. Yo no sé qué más puede hacer el presidente que dejar una universidad completamente gratuita para toda la vida. Yo estoy seguro que el próximo año vamos a ayudar, también quiero comprometerte a ti, para que iniciemos los trámites para construir un campus especialmente aquí en la ciudad de San Juan. la calidad de nuestro maestro que tenemos en la universidad es del sistema de investigadores nacionales, doctores, maestros, especialistas. Es una universidad muy consolidada y estoy seguro que aquí va a ser los campos más importantes. Bienvenida al director académico de la Universidad Intercultural, el doctor Mauricio González Avilés, así también a la directora administrativa, la licenciada García Gómez Espinosa, al coordinador de investigación, maestro Vicente González Hidalgo, y al coordinador de vinculación, el maestro un cuento, rector Pérdico. Las clases de Derecho ya están definidas, va a ser en la Dirección de Seguridad Pública, contamos con el apoyo del señor director, entiendo que tenemos tres aulas disponibles, espacio en aire, de sombra, también nos ha convertido en donde se refiere a la CID, en CEDECO, en fin. Sin duda se refiere siempre de un momento inicial, pero eso lo tendremos que absorber nosotros para que a los muchachos, como lo hemos anunciado, será totalmente gratuito. Los requisitos que se piden para los alumnos del maestro es una copia del certificado de preparatoria por el final y copia, el acta de nacimiento, por el final y copia también, un certificado médico actualizado, cuatro fotografías tamaño infantil, y al momento de llegar al módulo se entregará una hoja de registro que deberá llenar el aspirante. En la página de la Universidad Agricultural Indígena de Chocán pueden encontrar información adicional sobre las tres carreras que se van a impartir en esta ciudad, así como también sobre la maestría en itinería en sostenibilidad energética. En la licenciatura en Desarrollo Sustentable, buscan formar profesionistas que puedan reorientar esos modos de producción agrícola. Sabemos, por ejemplo, que en esta región hay una producción intensiva, convencional, muy fuerte, que de algún modo daña al ambiente. Entonces lo que se busca con la carrera de desarrollo sustentable es reorientar estas prácticas o estos modos de producción hacia modos de producción más amigables con el ambiente y que no dañen los recursos naturales. En el caso de la licenciatura en Ingeniería e Innovación Energética, lo que se busca es aprovechar las fuentes alternas de energía. Cómo aprovechar estos residuos, estos productos, estos recursos y haciendo a un lado cada vez más recursos que llevamos al petróleo que en la actualidad han causado mucho daño de manera general al ambiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!